Se vienen tiempos de playas, de disfrutar de piletas y también de vacaciones y los accesorios que propone AVE son realmente excepcionales. Para ir a la playa pasamos pareos, vestidos, tejidos al crochet, vestidos de gaza que insinúan pero no muestran. Los pareos largos, por ejemplo, ¿qué colores ostentan y cuáles son las texturas? Las texturas van de la gaza al lino. También pasamos los colores amarillos, naranjas, turquesas, bien vibrantes. Esta es la paleta de colores que se viene para la temporada de verano. En realidad se vienen todos los colores, pero las que más predominan fueron esas. Porque sobre todo se viene la piel bronceada y son colores que van bien con la tonalidad de la piel, seguramente. Exactamente. También pasamos bolsos, grandes, chicos, sombreros, capelinas, gorras para las niñas. En un bolso grande, ¿qué pondrías para llevar a la playa? Yo pondría una toalla, un bronceador, una manta para tirarme. ¿Tuvieras un bolsito chico para cargar dos o tres cosas? Bronceador, nada más. Los rayos solares son muy fuertes y como vos decías, hay que protegerse la cara. Sí, para eso están los sombreros, las capelinas, como te dije, y las gorras que ahora están de moda. Si uno quiere recibir el atardecer en la playa, algún tipo de accesorio de moda, aros, collares, ¿sugerís algo de eso? Sí, cómo no. Aritos, pulseras, collares, porque a esa hora ya el sol no está y no te va a dejar ninguna marca. La idea es ir a la playa o irte de vacaciones con un buen sello de ave accesorio. Con un buen sello de ave accesorio y con glamour. ¡Suscríbete al canal!